Todo el mundo piensa que le sabe a los jajases y al chipos, pero la verdad es que como comunidad tenemos un historial bastante extenso de veces en las que simplemente no le supimos. Hacerte famoso por ser chistoso en el internet no siempre es algo bueno, es más, puede convertirse incluso en el peor error de toda tu vida si no sabes en lo que te estás metiendo. Y no estoy hablando de ser cancelado por chistes de mal gusto. A veces la gente simplemente no entiende el chiste y toman por literal absolutamente cualquier cosa que digas o hagas. Este era especialmente el caso en los años de infancia del internet. En ese entonces era muy fácil creerse absolutamente cualquier cosa porque ¿quién iba a meterse al internet a decir mentiras? No tendría sentido. A inicio de los años 2000, cuando ni siquiera existía YouTube todavía, un niño de 14 años llamado Norman tenía por hobby hacer videos caseros satíricos con sus amigos para luego subirlos a su página web, como por ejemplo, su primer video, el cual se trataba de él pretendiendo ser un gángster diciendo cosas absurdas para probar que lo era. Ninguno de sus videos recibió especial atención hasta que un fatídico día tuvo una idea brillante que grabó y subió a su sitio web. Hoy en día, para nosotros es uno de los videos más legendarios y virales de la historia del internet, pero para el chico es el video que arruinó toda su vida. El niño loco alemán, también conocido como Angry German Kid o Keyboard Crusher, consiste en un chico que está enfurecido por estar perdiendo en un juego llamado Unreal Tournament. Y como su nombre original lo indica, comienza a romper su teclado. Todo este tiempo era un sketch, era una broma, y los fans de Norman en ese tiempo lo sabían. Pero el video no se volvería viral hasta el fatídico día en el que un noticiero alemán, llamado Focus TV, decidió robar su video y presentarlo como una historia real, en la que un padre supuestamente grabó a su hijo mientras jugaba para fomentar la agenda de mierda de ese entonces de que los videojuegos te vuelven violento. Específicamente lo pusieron en un documental que aseguraba que los juegos de disparos radicalizaban a los niños para hacer tiroteos. Y gracias a eso, la vida de Norman se arruinó casi por completo. En el internet, el chico se convirtió en una leyenda. Su video recibió miles de remixes y parodias con subtítulos falsos para hacer que se enoje con distintos tópicos. Algo así como los videos de Hitler se entera de X cosa. Mientras tanto, en la vida real, incluso con la baja resolución del video, la gente era capaz de reconocerlo en la calle, y su colegio... Oh, su colegio era un infierno. Todos sabían quién era, y sin importar lo que hiciera o dijese, la gente se burlaba de él por supuestamente estar obsesionado con los juegos. Hizo de todo para intentar controlar los daños. Se teñió el pelo de negro y tiró sus lentes para que no lo reconocieran. Pero incluso eso no sirvió de nada. Hasta que un día tuvo suficiente, y en un viaje escolar, estando pasado de copas, empezó a decirle lo mucho que los odiaba, y que algún día de esos los iba a matar a todos en un tiroteo con una Kalashnikov que acababa de googlear en su celular. Sus compañeros, obviamente asustados, llamaron a la policía, y cuando llegaron, inevitablemente lo arrestaron y lo llevaron a la comisaría. Solo lo sentenciaron a hacer horas de servicio comunitario, pero Norman, lleno de resentimiento, se rehusó a hacerlas, así que estuvo en prisión por un mes entero, porque no tenía la plata para pagar la multa. Pero incluso después de eso, la pesadilla seguía sin terminar. Estuvo dos años sin poder conseguir trabajo, porque o era reconocido como el niño loco alemán, o lo era por haber amenazado con un tiroteo escolar. Así que, en su desesperación, decidió aislarse del mundo por esos dos años y solo dedicarse a ejercitarse. Afortunadamente, más adelante conseguiría un trabajo y un grupo de amigos que lo respeta, y hoy en día tiene un canal de YouTube en el que sube reseñas de productos, sus sesiones de ejercicio y hasta canciones de rap. Pero no puedo ni imaginarme lo frustrante que debió ser que la gente lo llamara lunático por algo que él hizo para hacer reír. Es como si hoy en día viéramos a un YouTuber como Filthy Frank y creyéramos que es un idiota por los videos edgy que hacía. En retrospectiva, era obvio desde el mero principio que el video era un sketch cómico, sobre todo en esta parte. Pero el video fue tan viral y la historia tan aceptada que absolutamente nadie se lo cuestionó. Así que los únicos a culpar en esta historia es la gente que hizo ese reportaje de mierda en la tele. Un equivalente latinoamericano del cual tengo memoria sería el chico del rap de Minecraft, también conocido como The Fredo Mill. Creo que todos reconocemos este caso. Hoy en día se considera Minecraft como uno de los juegos más queridos e importantes de esta generación, sobre todo con el boost de popularidad que le dieron YouTubers como PewDiePie el año 2019. Pero en el 2013, año en donde se subió el infame rap de Minecraft, el juego era mal visto por los jugadores de ese entonces por ser considerado como un juego para niños molestos. En ese entonces, era muy popular usar el término niño rata para describir a infantes molestos en los juegos en línea. Nunca tuvo una definición correcta, pero puedes imaginarte a una persona de entre 8 a 17 años obsesionado con juegos como Minecraft y Call of Duty, con voz de pito y muy mal portados. De esa manera tendrías más o menos una imagen general de lo que era considerado un niño rata. Como podrás imaginarte con esa descripción, con un término tan ambiguo como ese, fue sumamente común su mal uso para referirse a absolutamente cualquier tipo de niño que tuviese de hobby el jugar videojuegos. Y lo peor es que, irónicamente, este término era mucho más usado por los mismos niños del rango de edad mencionado. Así que cuando el video de Tefredo empezó a volverse popular, no pudieron pasar la odia capa de ironía porque todos estaban realmente convencidos de que los niños ratas eran así de tontos e insoportables. Todos estaban convencidos de que él era el niño rata y no ellos. Tampoco era muy difícil de adivinar que estaba trolleando cuando tenía todo su canal lleno de videos de ese tipo, pero como que nadie se molestó en revisarlo. En el caso de Tefredo, según pude entender de uno de sus videos en donde hablaba de su vida con más seriedad, si bien el bullying y el acoso en línea le afectaron, él ya estaba sufriendo de depresión debido a una adicción a los videojuegos que estaba afectando su vida social. El que la gente no le supiera a su chipos era solo la gota que rebalsó el vaso, haciendo que sus amigos y hasta su propia familia no se lo tomaran en serio. No estoy completamente seguro de si ha superado sus problemas al día de hoy, pero la impresión que me dan sus últimos videos ha sido mayoritariamente positiva porque sigue celebrando lo que fue su personaje incluso en esa época. Así que, por lejos, a él le fue muchísimo mejor que al niño loco alemán. Alguien que pasó por una situación similar fue el usuario de supuestamente 12 años, Richie Phelps. Los detalles no están bien documentados, pero según tengo entendido, en algún momento tuvo un conflicto con una página de Facebook de memes, así que como broma, decidió mandarle un texto conocido como Navy Seal Copypasta de 4chan, que consistía básicamente en un sujeto haciendo amenazas ridículas y asegurando hazañas absurdas, como que puede matar de 700 formas distintas, que tiene una red de espías, o que tiene el acceso al cuerpo de marines de los Estados Unidos. Por supuesto, como siempre, aquí en Latinoamérica no nos enteramos de nada y todos caemos en el bait, como le dicen los chavos. Es literal la definición de no saberle a los memes, de no saberle al chipos. Todos los normies de ese año estuvieron lo leando súper fuerte con los memes de Richie Phelps. Le hicieron los memes más graciosos de esa generación utilizando herramientas avanzadas como Paint y Meme Generator. Lo peor es que dicha página de Facebook no censuró su nombre, así que como resultado de su repentina infamia, empezó a recibir burlas y amenazas a su perfil de Facebook, culminando en la eliminación de su cuenta, no sin antes de la publicación de un post hecho por su mamá, asegurando que estaría castigado de por vida. Pero esta historia, por suerte, es muchísimo más alegre que la del niño loco alemán. Para empezar, Richie Phelps nunca fue su verdadero nombre. En realidad, para él, ese perfil de Facebook era más un personaje que otra cosa, a pesar de utilizar su cara en la foto. También ayudó el hecho de que no le hicieran un reportaje falso retratándolo como un niño con problemas mentales. Richie Phelps, de hecho, disfrutó un poco de fama tanto en la calle como en la escuela con gente que lo reconocía y le pedía saludos. Hasta donde se sabe, nunca fue atormentado ni nada y era bastante querido en su círculo de amigos. De hecho, está tan orgulloso de lo que ocurrió que el año pasado aceptó una entrevista hablando de lo que pasó y hasta se hizo un canal de YouTube. Canal del cual se aburrió inmediatamente. Por último, otro ejemplo de no saber la chipos que se me ocurre son los videos musicales paródicos tipo Colibrittany, la chica de los pollos y la cumbia de Boku. Hoy en día, el internet es mucho más cínico y este tipo de cosas ya no se las cree nadie, pero como con todos los casos anteriormente mencionados, en su momento fueron motivo de burlas cuando durante todo ese tiempo el chiste fuimos nosotros. El video de Colibrittany consistía en una quinceañera invitando a todo el mundo a su fiesta de cumpleaños con una canción y video musical ridículos. El de la chica de los pollos consistía en un video musical con una canción horrenda en la cual se hablaba de que las mujeres de verdad comen pollo haciendo inuendos sexuales. Y por último, la cumbia de Boku es exactamente eso, una cumbia con temática de Dragon Ball. A todos nos pareció legítimo en ese entonces, pero la verdad es que desde el segundo uno debió haber sido completamente obvio para todos que estos tres casos no eran reales. Eran parodias, se suponía que te tenías que reír de ellos. Todos los videos eran parte de canales de YouTube que se dedicaban a la comedia, Colibrittany era de Raze, la chica de los pollos era de Ramses Hatem y la cumbia de Goku era de que parió. Colibrittany ni siquiera era una persona real, era una actriz que hasta salió en la tele. Pero como en esos años todos nos criamos unos listillos de mierda, nos burlamos de ella sin saber que el chiste éramos nosotros. La diferencia entre estos casos con los del niño loco alemán de Fredo Mill y Richie Phelps es que este tipo de canales se nutren de la gente que no entiende el chiste porque cuando no lo entienden sus videos se hacen virales. A ellos les conviene que youtubers con menos gracia pero con más suscriptores reaccionen a sus videos pretendiendo ser más chistosos que lo que están viendo. Así que en sus casos no hay por qué sentir lástima o preocupación. Supongo que la conclusión que se puede sacar de estos casos es bastante obvia. Ser demasiado chistoso a veces te puede jugar en contra. Si bien no te estoy diciendo que arruines todos tus chistes aclarando que son bromas, sí deberías asegurarte de que si te vas a poner en ridículo en un lugar tan salvaje como lo es el internet que lo hagas con cuidado porque te aseguro que siempre, siempre va a haber alguien que no lo va a terminar de captar por muy obvio que te parezca a ti. Recuerdo que amigos míos decidieron hacer trailers para una serie animada falsa de Friday Night Funkin. Para ellos era absurdamente obvio que todo era falso e incluso se tomaron la molestia de escribir la palabra BATE en mayúscula en los títulos de sus videos. Pero aún con todo eso había gente que creía que era verdad y los insultaba por interno y en los comentarios. A mí también me pasa a veces con post chistosillos que hago en Twitter. Para mí son chistes absurdamente obvios que cualquier persona que me siga por más de un día podría interpretar como tal. Pero hasta el día de hoy sigue habiendo gente que cree mierdas estúpidas sobre mí por esos chistes. Por eso hay que tener cierta mentalidad a la hora de hacer este tipo de cosas. Yo siempre digo que si vas a tratar de trolear a las masas no te enojes demasiado cuando el troleo sí te funcione. Soy Darker Bloor del Rincón Anti-Estrés. Subo videos cada vez que rompo mi teclado. Y un saludo a MrMonkey Step Rhythm Hisoka Tute1996 Tatoxic LG y el queso bacán por ser los miembros gamers de este mes. Muchísimas gracias cabros.